miércoles 3 de enero de 2024 tiempo de navidad rezo de la hora intermedia sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya salmo 118 antífona maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón el señor es mi herencia he resuelto guardar tus palabras de todo corazón busco tu favor ten piedad de mí según tu promesa he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos con diligencia sin tardanza observo tus mandatos los lazos de los malvados me envuelven pero no olvido tu voluntad a media noche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos me junto con tus fieles que guardan tus decretos señor de tu bondad está llena la tierra enséñame tus leyes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 54 oración ante la traición de un amigo dios mío escucha mi oración no te cierres a mi súplica hazme caso y respóndeme me agitan mis ansiedades me turba la voz del enemigo los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia se estremece mi corazón me sobrecoge un pavor mortal me asalta el temor y el terror me cubre el espando y pienso quien me diera alas de paloma para volar y pasarme emigraría lejos habitaría en el desierto me pondría en seguida a salvo de la tormenta del huracán que devora señor del torrente de sus lenguas violencia y discordia veo en la ciudad día y noche hacen la ronda sobre las murallas en su recinto crimen e injusticia dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 54 si mi enemigo me injuriase lo aguantaría si mi adversario se alzase contra mí me escondería de él pero eres tú mi compañero mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad juntos íbamos entre el budicio por la casa de dios pero yo invoco a dios y el señor me salva por la tarde en la mañana al mediodía me quejo acogimiento dios escucha mi voz su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen porque son muchos contra mí dios me escucha los humilla el que reina desde siempre porque no quieren enmendarse ni temen a dios levantan la mano contra su aliado violando los pactos su boca es más blanda que la manteca pero desean la guerra sus palabras son más suaves que el aceite pero son puñales encomienda a dios tus afanes que él te sustentará no permitirá jamás que el justo caiga tú dios mío los harás bajar a ellos a la fosa profunda los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años pero yo confío en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y lectura del profeta isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz sobre los que habitaban en tierra de sombra brilló un intenso resplandor palabra de dios te alabamos señor los confines de la tierra han contemplado aleluya la salvación de nuestro dios aleluya oremos dios nuestro que quisiste que en el parto de la santísima virgen maría la carne de tu hijo no quedara sometida a la antigua sentencia dada al género humano concédenos ya que por el nacimiento de cristo hemos entrado a participar de esta renovación de la criatura que nos veamos libres del contagio de la antigua condición por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demo gracias a dios